El próximo miércoles viene con nosotros a festejar el aniversario 33 en nuestra esposa de fútbol. Andá a la oficina de atención de Malvina o del Parque Independencia y sacó tu entorno. Tenés tiempo hasta el sábado, además vas a participar de diferentes sorteos. Vení, festejemos juntos otro año más de Malvina. Yo ya tengo mi entrada, andá atención al socio y busca la tuya. Hacé como los chicos y andá atención al socio a sacar tu entrada. Juntos, sigamos construyendo nuestro futuro.